Dios les bendiga, bienvenidas a un programa más de Virtuosas, estamos muy emocionadas de poder presentarles este nuevo episodio. Queremos contarles, por si ustedes no lo han visto todavía, que el último episodio se trató acerca de la relación con la suegra, si no lo han visto les invitamos a que puedan visitarlo en Spotify y hoy tenemos un programa nuevo con hermosas invitadas, bienvenida hermana Nuni, bienvenida hermana Leslie, qué gusto tenerlas aquí. Gracias, Mónica. Vamos a hablar de un tema que, bueno, antes de poderles dar el título yo quisiera preguntarles un poquito, hermana Leslie, ¿a qué edad fue mamá? A los 21 años. 21 años. Estamos todas como ahí por ahí parecidito, hermana Nuni, ¿y usted? Yo a los 22. Y yo también, ¿a los 22? Sí. Estábamos hablando con la hermana Nuni hace un ratito antes de que usted viniera, hermana Leslie, que antes ser mamá a los 22 era una edad normal, o sea, la edad de mi abuelita, tener hijos a los 22 años no era considerado ser mamá joven. Pero hoy en día, ser mamá a los 22, 21 es, wow, tuvo hijos bien jóvenes. Sí. ¿Ustedes creen que hay retos que puedan suponer las mamás jóvenes? ¿Cómo consideran que es el ser mamá más joven? Bueno, la verdad, Mónica, que ahorita que yo tengo mis hijos ya, en edad que se me casó el primero, la verdad que uno dice, cuando yo me casé recuerdo que me casé y a los meses ya la familia y todo, ¿y para cuándo? ¿y el bebé para cuándo? Y a uno le da como una desesperación, uno siente como que se le va el tren, como que no va a poder, pero estamos viendo que la juventud de ahora lo piensan, dicen que no están preparadas, entonces vienen siendo mamá a una edad un poco más adulta, no como mamá, no hay tanta prisa como la de uno, son diferentes, nos damos cuenta que son diferentes tiempos, que ellos están más preocupados por hacer otras cosas que realmente por ser mamás. ¿Y usted cree que, cuál es el beneficio, digamos, o la dificultad de tener hijos a una temprana edad, o usted dice, no, realmente yo considero que es mejor, como lo están haciendo ahora, digamos. Bueno, para mí yo pienso que es mejor joven, empezar joven, porque fíjate que yo tuve mi último hijo como a los, creo que 34 o 36 años, por ahí creo que andaba cuando estuve a Samuelito, y me acuerdo que Samuelito como preocupado me decía, mami, y cuando yo me caso y tenga mis hijos, ¿qué edad va a tener usted? Mami, mami, pero usted va a poder ver, va a poder ver los nietos. Entonces, me empecé a preocupar y me puso, mira, tú tienes 9 años más que yo, entonces es preocupante, pero yo pienso que, y también te das cuenta que no tienes las mismas fuerzas que tenías antes, porque yo recuerdo que, bueno, nosotros hemos trabajado bastante duro con mi esposo y yo recuerdo que mi último hijo, yo estaba queriéndolo dormir y me quedé dormida, aflojé las manos y se me cayó el niño, entonces yo me di cuenta que ir al kinder con él ya a una edad un poquito como que cuesta un poco más, entonces yo pienso que es mejor tenerlos en la juventud. Qué bueno, realmente yo concuerdo con la hermana Leslie, pero a mí me tocó casarme y con mi esposo decíamos, vamos a esperar, porque habíamos pensado en... Me pasó lo mismo. Habíamos pensado en decir, planear cosas que hacer juntos, ¿verdad? Fueron 4 años de noviazgo, pero cuando nos casamos dije, vamos a esperar, vamos a esperar. A los 4 meses después de haberme casado salí embarazada de mi primer hijo. Pero yo concuerdo que a temprana edad uno tiene esa energía, vienen los temores, ¿verdad? De que, ay Dios mío, iba a doler o no va a doler, no sabe uno nada, ¿verdad? Entonces todo anda preguntando cómo va a ser al tener el bebé y ya después de tenerlo la otra etapa, ¿verdad? Cómo va a ser. Pero sí, da más tiempo y más energía para poder estar disfrutándolos de esa manera. Más sin embargo, sin embargo, dice alguien que se tiene que decir, sin embargo, ahora lo están pensando más. Las mujeres están queriendo prepararse un poco más antes de tomar la decisión de casarse o antes de tomar la decisión de ser madres. ¿Por qué? Porque me pasó a mí. Yo me casé y tuve que dejar mi carrera prof de la universidad. No pude terminar. Mi hijo, mi primer hijo es un muchacho bello, hermoso, ángel especial, ¿verdad? Que es el guardián que Dios ha puesto en mi vida. Entonces tuve que tomar decisiones de cortar con eso porque tenía que estar con él. Ahora las mamás lo piensan por eso. Ahora las muchachas jóvenes lo piensan. Yo me voy a primero preparar, voy a graduarme y luego voy a pensar en casarme y tener una familia, ¿verdad? Esa es la única, no sé, tendríamos que hacer una encuesta, ¿verdad? O sea, que pensaran quién apoya este lado y quién apoya el otro. Yo creo que ambas partes tienen sus pros y sus contras. Yo estoy de acuerdo. Yo, bueno, también, al igual que esta hermana Núñez, yo me casé y a los tres meses me di cuenta que estaba embarazada. Y habíamos dicho que íbamos a esperar dos años. De hecho, ese día nos habíamos comprado un perrito porque ese iba a ser nuestro hijo. Y bueno, entonces, obviamente los planes del señor eran diferentes a los nuestros y pues ahí están ya nuestros tres retoños. Así que yo me considero una mamá joven, mamá a los 22 años. Yo había ya terminado mi carrera universitaria, así que eso permitió que no tuviera que ponerle en pausa, pero había recién terminado y no había empezado a trabajar. Entonces, yo sí creo que una mamá joven puede tener ese reto de poner en pausa su vida, su desarrollo profesional para poder empezar a cuidar a su hijo. ¿Verdad que me parece perfecto? Yo creo que hay un tiempo para todo y ese tiempo en donde el niño está chiquito necesita nuestra atención, nuestro cuidado y que nos entreguemos al 100% a ellos. Pero sí creo que puede sentir un poco de frustración una mamá que sienta que no puede retomar eso más adelante. Hay mamás que lo han hecho y yo las admiro, mujeres de 30, 40 años en la universidad todavía. Diciendo yo, esto es lo que yo quiero lograr, lo voy a hacer, ya salí de mi hijo, ya está más grandecito, ya puedo soltarlo un poquito y ahora sí me voy a dedicar a mí, eso me parece muy bueno también. Pero sí creo que hay retos que como mamás jóvenes se llevan. Y además de este, otro de los retos que yo considero es que hay como un estigma social hoy en día. Tal vez antes no, porque lo que les digo es que antes era más normal que una mamá fuera mamá. Mi abuelita fue mamá creo que a los 18 años y era normal. Pero hoy en día ser mamá a los 18 años sí lleva esta carga social de decir, híjole, tan jovencita. A este tiempo sí, porque está empezando de esa forma de la que le hablaba. Si una chica de 22 años le dice a sus padres, me voy a casar, ahora dicen me voy a ir a vivir con mi novio. Y empiezan a tener familia, pegan el grito en el cielo de los papás, ¿verdad? No, ¿cómo va a ser posible? Y pues no dejan de tener la razón, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que lo importante es que tenemos que forjar en la vida de nuestras chicas, de las jóvenes, una identidad y una visión. Y si ellas siguen esa visión, entonces van a estar firmes. Yo no me puedo apartar de la visión de Dios, ¿verdad? Es lo primerito que yo diría. Y si nos están viendo jóvenes, ciméntate primero y sé firme en el Señor, ¿verdad? Busca entregar tu corazón a Cristo, que esa va a ser la roca de tu vida siempre. Como esposa, como hija, como madre, ¿verdad? Como miembro del cuerpo de Cristo, allí es lo primero. Pero de allí en adelante, las decisiones, uno se las entrega al Señor. Yo a Él le digo, Señor, toma las decisiones por encima de mis decisiones. Porque Él siempre va a tomar, tiene un plan perfecto para nosotros, ¿verdad? Y mis decisiones a veces retrasan lo que el Señor quiere cumplir en mí. Me ha pasado un montón de veces, un montón de veces, que yo me he dado cuenta que he retrasado el plan de Dios en mi vida, a causa de mis anhelos desordenados, ¿verdad? Pero de eso se encarga el Señor, ¿verdad? Pero cuando uno, entonces yo sí, si están viendo, entréguenle sus decisiones al Señor, entréguenle su corazón al Señor, entréguenle sus horas, sus agendas, sus planes al Señor, ¿verdad? Para que Él determine y todo va a llegar en el tiempo perfecto. Así es. Sí, una de las cosas que yo pensaba es que ante esta frustración que yo les comentaba que se puede dar, yo he entendido que la vida pasa, los años pasan tan rápido, que muchas veces nos frustramos por algo que después decimos, pero si ya el niño ya iba a crecer, ya ahorita tal vez ya puedo tener tiempo de ir al gimnasio, digamos. Antes uno, es que me siento que no tengo, no hago nada para mí, bueno, ya va a llegar el tiempo, son unos añitos en donde uno tiene que dedicarse y luego crecen y luego uno ya no quiere que sigan creciendo. Entonces sí es de poder entender que todo pasa y que hay que tener paciencia y disfrutar cada etapa. Y fíjate, Mónica, que la vez pasada, creo que en el Ejército de Mujeres invitaron a una mujer que es psicóloga, una hermana, ahorita no recuerdo su nombre, pero yo le dije, cuando la invitaron le digo, ¿y qué tema vas a llevar? Y él me dijo, pero ese tema, le digo, sí, me dice que soy psicóloga. Él tiene como cincuenta y pico de años, entonces yo le dije, ¿a qué hora te graduaste? Ah, se acaba de graduar. A sus cincuenta y pico de años, qué hermoso, porque me dice, mira, Lesslie, primero tuve que, me dice, poner aparte mis sueños, todo lo que yo tenía que hacer, y crear mis hijos, me dice, tú sabes la situación económica y todo, pero ahorita se graduaron mis hijos, y yo dije, voy a continuar con este plan, me dice que yo tenía 10 años y lo terminé, gracias a Dios, me dice, y yo, pues mira, me dice, estoy desarrollando, ¿verdad? Y también me recuerdo yo una, cuando la primera vez que nosotros fuimos a un congreso de mujeres, con nuestra pastora, me recuerdo que la pastora Cuti, ella estaba dedicada completamente a sus hijos, y ella no predicaba, y la pastora le dijo, vas a predicar en ese congreso, y ella dijo, no, yo nunca he predicado, como te voy a dejar creer, me lo invitaba, vas a predicar, le dijo, y entonces, pero es que voy a predicar de tu vida, le dice, ¿qué has hecho tú? Mira como, qué belleza, dijo usted, predica sobre eso, y ahora que yo la veo a ella desarrollada, su potencial, yendo a las naciones, predicando el evangelio, entonces nos da a entender que para todo hay un tiempo, entonces a veces nos podemos frustrar, como decía la hermana, en un día nos podemos frustrar y decir, ay, Dios mío, ¿para qué hora voy a hacer? No, el Señor te va a dar el tiempo para todo, pero ahorita lo principal tal vez es la crianza de los hijos, pero luego vas a poder desarrollar aquellas cosas que dejaste en pausa, las vas a poder hacer, ya sea en el ministerio o en la parte secular. A mí, en realidad, este tema me gusta bastante, porque más que poder tomar un bando y decir, este es lo correcto o esto es lo correcto, es poder decir cualquiera de las dos, que sea tu circunstancia, porque tal vez lo elegiste o tal vez solamente estaba en el plan de Dios y no lo esperabas, pero ya sea que haya sido una mamá de joven, para mí la pastora Cuti, la tía Cuti, como le digo yo, es un ejemplo, porque ella se dedicó a sus hijos, mientras que su esposo se desarrollaba y cuidaba la obra, ella cuidó de sus hijos, y una vez ellos volaron solos, ella dijo, ahora sí, Señor, te voy a servir en la iglesia, no necesariamente uno no está sirviéndole a Dios cuidando a sus hijos, todo lo contrario, es parte de nuestro servicio, entonces ahora sí ella iba a poder servir en la iglesia, y lo que dice la hermana Leslie, ahora ministra en diferentes lugares, y el Señor la utiliza, y yo de verdad que la admiro, porque ella supo entender los tiempos y disfrutarse cada etapa, nuestros hijos nos necesitan de chiquitos, ¿saben cómo yo pensaba cómo es la maternidad y la relación que tiene que haber en nuestros hijos? Es, digo yo, ¿verdad? Así me lo imaginaba, ustedes han visto el slime, el slime es como bien fuertecito, pero se empieza a estirar y se empieza como a hacer bien delgadito esa fibrita, ¿verdad? Yo creo que cuando están chiquitos, ese slime tiene que estar bien cerradito, bien apretadito, y van empezando a crecer, y se puede ir estirando un poquito, dándole su espacio, pero no se puede soltar del todo, porque necesita que estemos pegaditos a ellos, solo que con un poquito de espacio, pero luego en la adolescencia ese slime tiene que volverse a pegar bastante para que ellos sientan que a pesar de todos los cambios que están viviendo, nosotros estamos ahí cerquita, entonces así debe ser nuestra relación con nuestros hijos, y así debe ser nuestra maternidad y nuestro tiempo libre o nuestro espacio que queramos mantener, ¿verdad? ¿Sabes qué es importante? que estoy visualizando una mamá joven y me estoy viendo a mí, uuuh, que nosotros podamos entender quiénes son aún. Miren, si hay una cosa que yo siempre digo es, no esperes a llegar a tu vejez para dejar un legado en tus hijos, tú puedes empezar a forjar un legado en tus hijos, aun cuando ni siquiera están en tu vientre, visualizando lo que Dios quiere poner en tu vientre y luego darte ese ministerio hermoso de ser mamá, como decía Mónica, es un ministerio, para mí ver, esas son tus primeros ovejitas, ¿verdad? Tus hijos, pero hay una cosa que yo digo, es que tenemos que aprender a verlos a ellos, aunque nos tengamos que encerrar en el baño a llorar a veces porque ya no aguantamos, yo así decía, yo me metía en el baño, ya no aguantaba el relajo y yo, señor, aquí, cerraba la puerta, ya va a venir mamá, ya va a venir mamá, les decía, yo cerraba la puerta del baño y yo, ay, ya no aguanto, ya no aguanto, y de verdad que salía de lo más profundo de mi ser, yo aconsejo eso a veces, vos metiste un platito en el baño y luego ya salía, ajá, a ver qué pasó, es que mi mamá, es que fíjate que está en la tarde, que me jale el pelo, es que no, y yo, ok, espérense, ya va a venir papá, porque hay que hacer la cena, me lo pongo a poner acá, y es que aquí, y aquí a Chiquirrangutía, ¿verdad? Sí. Pero verlos a ellos, como Dios los ve, ¿por qué están en tu vida? ¿Por qué llegaron? Y hay un versículo que cuando yo lo leí en esta versión de Reina Valera Contemporánea, bueno, ustedes conocen el versículo de Salmo 127, 3 a 4, que dice, los hijos que nos nacen son ricas bendiciones, o son bendición, hay varias traducciones, pero me fascina la que dice Reina Valera Contemporánea en Salmo 127, 3 al 5, que dice, los hijos son un regalo del Señor. Donde Dios. Sí, donde Dios bendición, hay otra que dice premio, muy bien, premio, son un premio, algo bien hiciste, algo bien hiciste, para poder tener ese premio de parte del Señor, pero dice, los hijos son un regalo del Señor, los frutos del vientre son nuestra recompensa. tan linda, qué bonito, entonces, uno mira a esa edad, cuando tienes los primeros, como Dios los ve, como tu recompensa, como tu bendición, como tu premio, los miras así, o los miras como un estorbo, como algo que está en tu camino para no querer lograr lo que querías lograr, algo que no querías que viniera a tu vida y de repente apareció, cómo miras, entonces, dependiendo de cómo mires a tus hijos, así los vas a tratar, y así vas a tener el fruto en ellos, entonces, es muy importante, yo sé que en este momento estamos llegando a las casas de muchas madres jóvenes que están pasando por el momento de que, ¿y ahora qué hago? No sé, aún aquellas que tienen un bebé que están aprendiendo a cambiar pañales, que están dependiendo de que otra persona les enseñe y que tal vez su orgullo a veces está siendo golpeado, ¿verdad? Sí. Pero lo primero también, después de poner al Señor en medio de este, según tú, un caos, es ver cómo lo vas a ver y decidirlo, decidirlo, yo digo decidirlo antes de que esté en el vientre, pero ya cuando están en tu vida, decide, porque esa decisión que tú tomes te va a acompañar y no importa si te mandaron a llamar de la dirección, no importa si tu hijo lo mordió ahí en Salacuna, mordió al otro porque yo he escuchado, no importa, si te avergüenza, ¿verdad? Tú tienes una visión y sabes quién es tu hijo, entonces eso te va a hacer tratarlo y ponerlo en el altar de la manera que Dios quiere. Y eso me lleva también a la importancia de poder ser un buen modelo a seguir para nuestro hijo que algunas veces por la inmadurez o por la temprana edad que uno se desespera, yo creo que entre más pasan los años uno va teniendo un poquito más de templanza, pero cuando uno es joven uno muchas veces es impulsivo y puede cometer muchos errores en la crianza, entonces el poder decir bueno, a pesar de mi temprana edad yo quiero ser un buen ejemplo para mi hijo, para mi hija y Señor, ayúdame, quiero realmente dominar mi carácter y yo creo que es un reto bastante grande pero que el Señor lo puede hacer. Y fíjate Mónica que la importancia de una madre, ¿verdad? Porque aún el Señor Jesús para poder nacer necesitó de un vientre materno entonces qué importante y joven, ¿verdad? Y la determinación de María y yo lo veo porque a veces tú ves las jóvenes llorar y dices ¿qué voy a hacer con este niño? No puedo. Y yo le digo Dios mío mi esposo. Mi suegra tuvo nueve hijos, se casó, él tenía 59 años, el papá de mi esposo y ella tenía 19 años y tuvo nueve hijos y crió tres hijos del primer matrimonio que murió la esposa y tres hijos del segundo matrimonio. Aparte de los nueve, seis hijos más y tú los ves ahora todos son profesionales, empresarios, entonces tú dices ¿cómo hacían estas madres de antes? Y ahora es mamá de ahora con un hijo y dicen que se muere que no sé qué hacer ¿cómo? Y dijo Dios mío con María con tío, con tres sentía que no podía imagínate con unos 15 hijos ¿qué abuela tuvo 16? 16 estuvo mi abuela propios Dios mío 16 No, la verdad que la vida de María es un ejemplo porque fue una mamá muy joven que se agarró del Señor y que confió en que lo que habían dicho para ella se iba a cumplir y yo supongo que tú bueno empezando por el reto de que la gente no creía que había sido realmente un milagro sino que la juzgó y ahí podemos ver que obviamente no digo que en este caso que acá va a haber una mujer que diga no es que yo no concebí de esa manera entonces la vamos a juzgar definitivamente pero pero sí si hay si hay retos si hay señalamientos de parte de la gente que se deben romper pero si María pudo con esos señalamientos ella fue pues la mujer que Dios eligió para que fuera la madre de su hijo aquí en la tierra entonces yo creo que es una mujer de admirar ¿verdad? y yo creo que nosotras también podemos tener ese un poquito de esa fe de esa obediencia para salir y que cuando dice en Lucas 1.28 me llama atención lo que está diciendo Mónica porque dice entrando el ángel a donde ella estaba dijo salve muy favorecida entonces lo que decía la hermana que es un es un regalo de Dios y haberle escogido el Señor porque fue una muchacha que se cuidó porque tenía que ser de una virgen en vez de haberse cuidado y nos habla también en este tiempo pues si ya pasó lo que pasó y tienes que enfrentarlo de ser madre pero también nos habla que debemos de enseñar a nuestras hijas a cuidarse ¿verdad? porque ella fue escogida porque se cuidó hasta el último momento y fue virgen entonces pero tampoco nos podemos juzgar ahora ¿verdad? entonces como decía la hermana no importa la situación que estemos viviendo si ya te tocó pues ahora a sacar fuerza donde no hay y a sacar adelante a ese niño ¿verdad? sí hay situaciones el Señor me hacía meditar en cómo llega una joven a hacer miren que voy a buscar esto miren que tuve esta información ¿verdad? con relación a los embarazos en adolescentes dice la tasa de embarazos en adolescentes en nuestro país en nuestro país en Honduras subió a 97 por cada mil esta es una información del 2023 de entre 15 a 19 años según lo reveló el informe sobre el estado de población mundial 2024 elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas lo anterior significa que por cada mil adolescentes de entre 15 a 19 años que hay en el país ocurren 97 embarazos en ese rango de edad situación que debe poner en alerta las autoridades padres de familia y demás sectores miren una persona una chica puede decir me voy a casar amo a mi novio señor aquí está vamos ahora vamos a que los ancianos oren por nosotros vamos a llevar bien todo casarnos y que hermoso ¿verdad? poder tener ese inicio tan bendecido y el señor trae fruto de esa decisión de hacer las cosas en orden eso lo tenemos que decir y tenemos que saberlo pero hay situaciones que una madre joven llega bueno que una joven llega a tener hijo tal vez fuera de un ámbito matrimonial tal vez por equivocaciones decisiones incorrectas en su vida tuvo un bebé y volvamos al pensamiento de que uno mira el señor a ese niño ¿verdad? sí volvamos a ese pensamiento pero ella en el momento o lo acepta o lo desecha ¿verdad? si decide ser madre tiene que haber mucho perdón para con ella según ella y para con la otra persona si todo sale bien pues qué bueno pueden ordenarse y adelante y cambiar esa dirección para bendición pero hay muchachas que han tenido una situación traumatizante sí y que a causa de esa situación salieron embarazadas ¿verdad? ellas sí han sentido que su vida se frustró no solamente porque hay una herida muy grande en su corazón y también algo en el ámbito espiritual ¿verdad? que tiene que ser cortado y solamente en Cristo se puede cortar pero hay un fruto hermoso muchas de estas madres jóvenes lo que hacen es ignorarlo maltratarlo porque miran a ese bebé y recuerdan lo que vivieron exactamente porque su corazón está dañado pero viene Cristo a sus vidas es que yo fíjense que yo siento que nos están viendo y hay mamás jóvenes que necesitan esta palabra viene Cristo a sus vidas a restaurar todo a salvarlas a rescatarlas de ese hoyo en el que se sienten caer porque su moralidad les indica que no puede deshacerse de su hijo ¿verdad? y que tiene que estar ahí pero su corazón dañado quebrado atacado de todas maneras hace que no tenga felicidad ni dé felicidad estas chicas si tú me estás viendo si el Señor hizo que tú vieras o escucharas este programa quiero decirte que no es casualidad para ti es esta palabra ve a Cristo porque el Señor quiere sacarte de allí quiere levantarte a ti y a tu hijo quiere que lo conozcan a él como su salvador quiere hacer nuevas todas las cosas quiere romper esos lazos que el enemigo quiso poner alrededor de tu vida y alrededor de tus hijos y quiere bendecirte y yo te diría corre corre a un altar porque el Señor te está hablando y quiere darte libertad para que puedas avanzar hay muchos casos así pero hay esperanza y nosotros estamos aquí para decirles eso que hay esperanza que no se ha acabado todo que va a comenzar algo nuevo y bueno amén que no sabemos también hermana que es lo que Dios tiene preparado para este bebé o para este niño que va a ser de repente en tu vientre hay un hay un Samuel en tu vientre hay un futuro presidente de una república no sabemos que es lo que Dios entonces el cuidado que hemos de tener y me gustaba lo que la hermana está diciendo porque la Biblia nos enseña en Tito 2-3 dice las ancianas o sea otra versión dice las mujeres mayores así mismo sean reverentes en su porte que no sean calumniadoras ni esclavas del vino sino maestras del bien y dice que enseñen a las mujeres jóvenes amar a sus maridos y amar a sus hijos entonces es lindo el programa porque nos está enseñando pues que es una herencia que Dios ha puesto en nuestras manos y que es nuestro deber instruir enseñar y es lo que estamos haciendo hoy aquí con Mónica como ya mamás adultas mayores Mónica mucho más joven que nosotros pero tratar de enseñar el cuidado y todo lo que tenemos que tener con los niños porque la palabra del Señor dice adiestra al niño en el camino que debe seguir y aunque sea anciano dice esta versión no se apartará de él y la palabra adiestrarlo es dedicar entrenar instruir en Salmo 127-3 dice he aquí herencia de Jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre pero no dice cuál fruto del vientre si es un tipo de fruto del vientre o de dónde no es el fruto del vientre es cosa de estima el fruto del vientre entonces si continuando con lo que decía la hermana Núñez en algún momento tú llegas a sentir es difícil hablarlo porque uno no uno no espera nuevamente socialmente que la mamá tenga algún tipo de rechazo hacia su hijo pero si en algún momento hay alguien aquí que está sintiendo este rechazo yo creo que tiene que rendirse a los pies de Cristo y poder dejar que su corazón sea transformado que entendemos que pueda haber una herida entendemos que pueda haber un trauma pero la naturaleza del Señor es amor y eso es lo que el Señor tiene para nosotros y para nuestros hijos y que no podamos repetir Mónica porque vaya en mi caso yo tuve una niñez bastante dura pero yo no quería nada de eso para mis hijos al contrario yo quería que ellos fueran niños seguros entonces a través de sueños que el Señor me dio pude criar unos hijos que están yo digo hasta demasiado seguro porque yo miro mi último hijo y Dios mío yo digo que niño este porque yo una vez le conté yo le dije fíjate mi amor le digo que el Señor me dio un sueño contigo ah mami que soñó dice fíjate que porque es cierto tuve un sueño donde yo veía que estaba jugando con él en un jardín pero yo no podía verlo pero escuchaba sus risas y sabía quien era que era él entonces cada vez que yo lo buscaba y buscaba entre la maleza y todo lo que buscaba oía aquí está y sabía que está y cuando lo agarraba lo podía sentir de mis manos pero cuando yo lo levantaba se convertía en una omega de oro en mis manos entonces yo le conté ese sueño pero mire ese sueño para él fue cada vez que le hacía algo porque él jugaba en voleibol y los papás me decían siempre oígame pero que inteligencia juega este niño o sea como hace para hacer las jugadas y una vez estaba en un campeonato donde necesitaba realmente ganar estaban como bien estrechos los puntos entonces de repente hice una jugada que dice todos los papás me escribieron y me decían guau pero Dios mío que inteligencia para jugar este niño y cuando vino él para ir a preguntarte Samy pero cómo hiciste eso pero es bien natural mami Samy me dijo que iba a brillar y cuando le dices algo pero es como que como que tan natural mami pero si el sueño que yo te iba a brillar mami no es que voy a brillar que bonito entonces estamos hablando de ti madre procurar no si tú sufriste cosas de tu madre desprecio menosprecio tantas cosas que pudimos haber pasado no clonar no venir a dañar a nuestras generaciones a nuestros hijos porque como te dije no sabemos qué es lo que Dios va a hacer con ellos a dónde Dios los va a llevar y es necesario que sean esos niños seguros de sí mismos que sepan realmente que ellos son cosas grandes en las manos de Dios en las manos del Señor entonces pensar en nuestras generaciones que importante es poder realmente tomar acción de nosotras mismas porque heredamos heridas heredamos pues si todas estas cosas que tal vez por alguna razón vivimos de niñas y si no somos diligentes en poder permitir que el Señor nos transforme nos sane yo admiro mucho en Germán por ejemplo él es una persona que está constantemente buscando en qué mejorar y él lee muchos libros y se hace mucha introspección y es algo que yo no tengo él me cuenta y ¿tú qué crees? y yo no sé yo no sé porque él todo todo lo está sobre pensando todo lo está como revisando y todo y yo yo paso las cosas como pues porque sí porque así son pero sí reconozco que eso ha hecho que él avance en muchas cosas en las que tal vez a mí me ha tomado más tiempo entonces yo creo que si es muy importante que nosotros como mamás o si por alguna razón hay algún papá aquí escuchándonos también que puedan tomar ese interés urgente en poder ir sanando esas áreas que hay que sanar ir mejorando en esas áreas que tenemos que mejorar que si somos impulsivos realmente trabajemos en no serlo que si no estamos acostumbrados a dar un abrazo que esforcémonos en poderlo dar porque todas estas cosas que nosotros no hagamos en nuestros hijos ellos las van a tener que pelear también con sus hijos y van a ser personas que les cueste dar un abrazo también que les cueste perdonar entonces es importante que no dejemos que nuestras heridas avancen si esa es una gran verdad y fíjate que hablando de eso de cómo las heridas pueden afectar a nuestros hijos nosotros tenemos que entender que hay que tenemos que corregirlos por ejemplo el corregir a nuestros hijos pequeños cuando eres una mujer joven es una gran una gran incógnita cómo lo hago la forma correcta no quiero repetir como decía la hermana no quiero repetir lo que hicieron conmigo y a veces por esa cuestión de no ser tan estrictos como fueron contigo te vuelves en algo permisivo verdad entonces la palabra ay no miren a mí me llegó la palabra cuando yo era mamá joven porque yo tenía esta interrogante de cómo corregir a mis hijos y cuando dicen proverbios que si yo no los corrijo los odio por aquí lo tengo no sé si lo voy a encontrar pero a proverbios 13 24 el que no aplica el castigo aborrece a su hijo yo lo oí eso cuando yo era mamá joven y yo dije cómo va a ser posible pero hay una manera correcta de hacerlo verdad que les digo aprendí a que con ira nunca voy a corregir a mis hijos entonces si una mamá joven porque uno va aprendiendo verdad cuando ella está ahí cuando uno es joven es cuando todas estas cosas se dan viene y no aguanta ya la gritería y me desobedeció una y otra vez y yo vení para acá pero lo está haciendo porque ella está molesta ella está enojada ella está hasta con iras nunca corrijamos a nuestros hijos con ira nunca uno tiene que pedirle al señor tener un autodominio verdad para poder hacerlo con amor por amor a mí me enseñaron cuando tuve mi primer bueno me enseñaron mire que misericordia realmente pura misericordia antes de tener mi primer bebé me enseñaron que pues está la vara dice la palabra de la vara verdad y pues yo creo que también tú tú lo conoces nosotros tenemos una vara plana con las orillas redondeaditas y nos enseñaron si tu hijo no te hace caso y tú le dices mira no vayas a tocar allí porque si tú tocas entonces yo te voy a dar dos varazos verdad entonces ok mamá pero toca pero lo que tú digas como mamá así tiene que ser tu hijo tu hijo tiene que aprender a saber que lo que mamá dice es verdad que no es que me está jugando la vuelta sino que si ella dice que me va a dar dos varazos no me va a dar tres no me va a dar uno me va a dar dos y siempre a mí me enseñaron nunca hay ninguna parte del cuerpo porque con ira venimos mucha gente agarran las chancletas las rinditas chistes de la chancleta verdad o las fajas a nosotros les enseñaron nunca le des a tus hijos con la faja porque el papá el papá de ellos tu esposo anda en la faja como una señal de autoridad podría decir pero el hijo no puede ver al papá y ver la faja porque va a ser esto verdad la faja no tiene que usarse para eso entonces y me indicaron también y si vas a usar la vara primero enséñale al niño porque llévalo a la biblia enséñale por lo menos proverbios 13 24 verdad y me enseñaron también que la vara planita solamente en las pompis porque es un lugar acolchonadito verdad y me enseñaron que también mi hijo tiene que aceptarlo que no es que no 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 vení para acá no 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 y aquel no vamos a dar vara vámonos al cuarto en privado nunca en público entonces vamos a dar vara porque esto 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 no hiciste caso yo te di ahora vamos entonces está uno y fuerte no es que ay no la vara no le va a hacer daño dos el niño va a quedar llorando luego venimos ya cuando se ha calmado platicamos con él esto fue por esto porque fue te amo dice la palabra que si no te corrijo que te amo yo te amo por lo tanto quiero corregirte de la mejor manera para que tú entiendas que te amo y ahora vamos a orar ok vamos a orar juntos señor te damos gracias por la corrección gracias porque tú estás formándonos y así verdad y al final un gran abrazo un gran abrazo y te amo vamos a algún lugar y el niño sale feliz de aquel lugar corriendo a jugar restaurado verdad así me enseñaron a mí y así tratamos de hacerlo y me enseñaron que si uno corrige de esa manera vas a estar corrigiendo hasta los seis años después de los seis años muy pocas veces y mire que yo se los puedo decir yo se los puedo decir y hay algo muy fuerte que le dijeron a mi esposo él preguntó yo tengo un chico especial y diría no pero ¿y Aarón? no, no, no Aarón también Aarón también porque a mi esposo le dijeron algo muy fuerte y es muy fuerte y les digo con anticipación que es muy fuerte porque le dijeron le dijo mi esposo y también tengo que corregir allí entonces le óyeme le dijeron y no entrenas tú a un perrito ¿cómo no vas a entrenar por amor a tu hijo? entonces eso fue un claro que sí lo amamos lo que dice la palabra entonces busquemos el consejo sábio si no sabemos ¿verdad? si estamos atrapados en aquella cuestión de estoy haciéndole daño a mi hijo con ira la vez pasada lo boté y cayó al piso y se rajó la cabeza tuvimos que ir al hospital y cómo se acuerdan de los niños de un castigo o injusto o así fuera de tono porque de verdad Germán Roberto a veces te acordás mamá y yo ay Dios si uno quisiera que se olvidara es verdad yo he orado yo le he dicho al señor señor que se olvide que se olvide porque he metido a las cuatro como decimos aquí muchas veces sí yo también muchas veces y no se olvide a mí de que la hermana me reía porque me estaba recordando de Pablo Samuel porque mi esposo fíjate que mi esposo nunca castigó a los muchachos porque bueno nosotros Héctor nunca tuvo necesidad realmente fíjate los demás solo fueron solo yo los castigué a los demás a Héctor no nunca lo castigamos era bien obediente no sé qué pará con esperar súper obediente pero Samuelito me recuerdo que una vez le digo yo Pablo Samuel porque siempre me hacía lo mismo Pablo Samuel chequeé su mochila para ver si trae todo no me hacía última hora cuando estamos en la casa que le dé falta algo como tres cuatro veces me hizo lo mismo y yo Pablo Samuel la próxima vez le va a caer escúcheme bien lo fui a la escuela lo traje y le digo en el carro todavía Pablo Samuel recogió todos los cuadernos y los libros que ocupa dice mami chequeé mami ya los recogí no me vayas a decir allá Pablo Samuel bueno nos venimos por la casa cuando llegamos y ella descansó comió descansó y todo y cuando va a estudiar me dice tengo un examen mañana me dice mami deje el libro deje el libro ay dios hoy si le va a caer pocas veces pocas veces yo lo he castigado entonces yo le dije le voy a dar dos fajazos bien puestos para que usted aprenda porque le dije todavía en la escuela entonces fui a traer la faja pero no le di dos como tenía cólera le di cuatro pero mi hermana eso es algo que era un grande siempre y mi mami me dijo que me iba a dar dos fajazos y me dio cuatro mami si o no mami usted mami no cumplió usted lo que la hermana dice siempre van a estar recordando eso yo una vez perdí el control porque Germán Roberto cuando supo que yo lo iba a ir a castigar cerró la puerta con llave y la puerta tenía vidrio o sea yo lo estaba viendo a él y yo abríme la puerta ay no no estaba irreconocible ese día que vergüenza la verdad pobrecito porque me pasé oiganme pero saben que hay una lección tan hermosa que ellos aprenden cuando el Señor nos enseña nosotros primero a pedir perdón porque miren una y otra vez van a tener que pedirle perdón a sus hijos y uno tiene que aprender y cuesta yo me acuerdo una vez que yo no no voy a pedirle perdón no voy a pedirle perdón pero el Señor quiere que le pidamos perdón entonces ahí está machacando el Señor ahí está machacando que tenemos que pedir perdón entonces cuando ellos ven a su mamá o a su papá que descienden y van donde ellos y dicen mira perdóname porque no te debí haber dicho esa palabra perdóname porque no te debí haber pegado de esa manera o no te debí haber castigado así no te debí haber gritado así porque lo grito es lo primero no te debí haber gritado perdóname por favor y ellos se conmueven y te abrazan y te perdonan entonces y le estás enseñando a ellos también a pedir perdón verdad esa es una gran lección de ambos lados para uno eso es lo que yo creo y es increíble que yo pues tengo amigas que me cuentan mi mamá nunca me pidió perdón por nada o sea hay muchas mujeres que realmente dicen yo soy la mamá yo no tengo por qué pedir perdón y eso es no si es es una cosa que tenemos que cambiar pero si yo estoy de acuerdo que uno tiene que pedir perdón y de esa forma les enseñamos a nuestros hijos también a que es normal equivocarse y que también es una actitud muy positiva el poder reconocer que uno se equivocó y pedir perdón así es bueno hemos llegado al final de nuestro programa se nos fue el tiempo se nos fue el tiempo no sé si quisieran dejar algún mensaje para las mamás que nos están escuchando hace 15 minutos exactamente cuando ustedes empezaron a hablar yo dije ese consejo está como para terminar el programa ya pero después seguimos y dije bueno no sigamos pues pero si hay algo más que ustedes quisieran aportar seguro que va a ser de mucha bendición yo quiero por último decirles hace poco yo experimenté como cuando el señor le da uno tips ¿verdad? Dios ese yo amo al señor porque el señor te da tips está todo en su palabra ¿verdad? pero él te da te pone en tu corazón algo que así así es como quiero que lo hagas y la vez pasada el señor me mostró y me dijo profetízales a tus hijos que van a tener un encuentro sobrenatural conmigo no importa y estoy hablando ahorita a todo nivel sé que este este programa es para mamás jóvenes y toman tomen esta palabra desde chiquitos por favor por favor y como dije antes desde antes de que estén en tu vientre o si están en tu vientre profetízales a tus hijos que van a tener un encuentro sobrenatural con el señor no va a estar en tus manos va a estar en las manos del señor profetízales profetizar es decir algo que no ha sucedido pero que tú crees en fe que va a suceder porque para Dios no hay nada imposible profetízales yo terminaría con esto y con y con el número 624 porque que el señor te bendiga y te proteja que el señor te mire con agrado y te muestre de su bondad que el señor te mire con amor y te conceda la paz amén amén sí muy hermoso lo que dice la hermana para profetizar a nuestros hijos y ahorita que viene el profeta libera yo me gozaba con lo que Germán decía él decía que lo que dice que platicaba con los jóvenes decía que lo que todo lo que ellos han hecho por la obra todo lo que ustedes han hecho por la obra el señor es lo que debe haber recompensado en sus hijos y Cabal me tocó mucho con él decía eso me hizo llorar porque ese día yo invité a mis hijos mi hijo que está en la casa el único que está en la casa ahorita porque el otro pues está estudiando fuera y yo le decía vamos mira que hay un profeta y entonces él me decía ay no mames estoy cansado entonces me monté al carro y le dije al señor en ese momento que veníamos y le dije señor tanto servicio tanto servicio para que ellos no quieras saber nada de ti entonces cuando yo escuchaba a Germán decir eso yo dije tiene que haber esa recompensa este es el año de la recompensa tiene que haber esa recompensa de todo lo que nosotros hacemos para la obra del señor tiene que venir la recompensa en nuestros hijos y el señor dice en su palabra que él los va a enseñar serán enseñados por mí y me encantaba mucho cuando yo leía precisamente estaba leyendo Génesis 24 58 acerca de Rebeca y dice llamaron pues a Rebeca y le preguntaron irás tú con este hombre ella respondió si iré entonces dejaron ir a su hermana Rebeca a su noblisa y también al criado de Abraham y a los hombres y me encanta el 24 60 que dice y bendijeron a Rebeca diciendo hermana nuestra se madre de millares de millares y conquisten tus descendencias la puerta de sus enemigos entonces me encantaba tanto porque digo qué lindo que haya una bendición de un hermano y la decisión de esta joven que sin conocer a aquel hombre vaya y se decide si me voy con él entonces ellos le dan una bendición lo que decía la hermana que seamos mujeres que realmente bendigamos con nuestro hablar porque en nuestra boca está el poder de dar vida a algo o matarlos y a veces los matamos con nuestras palabras con nuestras frutaciones cuando le decimos no vas a hacer nada no servís para esto pero qué lindo que demos vida cuando digamos vas a salir adelante hijo vas a hacer grandes cosas y hace poco uno de mis hijos me decía mami él estaba con una empresa muy grande que hace uranio queriendo conseguir una práctica y entonces él me decía mami ya me entrevistaron y ya la tengo ya la tengo le dijo hijo hay que orar hay que orar y a ver que Dios dice y yo estaba orando al señor y empecé a darle gracias al señor por esa puerta que se abrió y de repente en mi corazón el señor me dice no no se le va a dar y cuando él me dice mami me llama no se me dio me dice no y yo entonces le digo señor por qué entonces yo me decía necesito que pase un tiempo con ustedes hace un año que no lo vemos y entonces le dijo hijo no se va a abrir esa puerta yo ya lo sabía pero mami no porque tienes que venir y pasar un tiempo con nosotros es necesario Pablo Samuel que estés aquí y que compartamos este es un tiempo acá entonces bendecirlo en todo momento darle vida con nuestra palabra decirle que no y él dice ah mami ok si usted dice que sí dice el señor así es mami voy para allá ya compré el boleto y él decidido entonces bendigamos cada día no nos cansemos de bendecirlo de profetizar como decías tú cosas grandes sobre ellos porque si tenemos a un Dios grande que no van a hacer nuestros hijos se van a parar en nuestros lomos van a hacer el doble de lo que nosotros pudimos hacer y sin importar nuestro comienzo como fue nuestra niña como a nosotros nos costó para ellos no hacer así porque son hijos de una simiente santa amén bueno no sé si dar yo lo que tenía pensado decir bueno ya recibieron tanta palabra tan hermosa pero bueno voy a cerrar con el versículo dice Eclesiastes 3 1 todo tiene su momento oportuno hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo y esto es pensando en todas estas mamás que tal vez están en un momento en donde dicen se me detuvo la vida porque estoy criando un bebecito me hice yo a un lado porque ahora todos los planes me cambiaron esto esto es para ellas para que sepan que hay un tiempo para todo que es el momento de poder formar este fruto que seguramente fue plantado por el Señor y que tiene grandes planes el Señor para tu hijo entonces entiende que es un momento de poder estar ahí con Él y que todo lo que se hace bajo el cielo tiene su momento oportuno así que muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y nos vemos ya dentro de unas semanitas esperamos que este programa sea de bendición y si solo escucharon una partecita y quieren volverlo a escuchar recuerden que lo pueden encontrar en Spotify como Virtuosas gracias gracias gracias